Hola mis dos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día les traigo un videito sobre unas compritas que realicé en H&M Forever 21. Así que espero que les guste. Es un video que lo voy a hacer rápido para que ustedes lo puedan, bueno, apreciar mejor porque no quiero que el video sea súper largo, súper largo. Así que mis dos, vamos a comenzar. Bueno, yo me fui al Forever 21 y al H&M como les comenté. En el H&M le compré los vestidos a mis hijitas para Navidad. Así que tengo aquí algunos, bueno, tengo estos tres que les voy a enseñar. A las tres les encantan los vestidos, así que a pesar que a Amy es alta, a ella le encanta igual los vestidos. Bueno, yo le compré este vestido de aquí, este, a Tisha. A Tisha le gustó este. Bueno, yo fui sin ella, pero a la hora que llegué sí le gustó este. Este como que tiene un poco de volumen el vestido. Tiene un lazo. Ahí está. Lo que sí me gusta del Forever es que la ropa, pues me gusta el acabado y me gusta que la ropa así dura. A comparación de otros lados que he ido acá, la verdad que sí me gusta. Bueno, este vestido de acá es de Sasha. Este de aquí, ella mismo lo escogió porque fui yo con ella. Y es este. Tiene volumen. Es así. Y tiene como unas lentejuelas. Bueno, pero está de moda los brillos. Así que a ella, pues, le gustó muchísimo. Espérenme que voy a acomodarme el cabello. Ok. Este le gustó bastante a ella. Está bien bonito. Me gustó. Este creo que costó, si no me equivoco, costó entre 40 dólares. Bueno, este de acá le agarré para Amy porque la Amy ya le escojo en la sección que son de adolescente. Y le conseguí este vestido de aquí. A ella le gustó bastante. Tiene como también telita así como encaje, algo así. Y en la parte de arriba son puras lentejuelas. Me gustó bastante como para ella. Está como para su edad. Porque la verdad Amy ya está bien alta y ya señorita se está convirtiendo. Y este como que está, yo lo veo como que perfecto para su edad. Y me gustó bastante porque no es un mini vestido. Es larguito, así que me gusta. Este vestido sí me gusta un montón. También les voy a enseñar mi vestido que me compré para Navidad y Año Nuevo. Porque no, no sé, no creo que me ponga otro pañón nuevo. Pero este es el que yo me compré para Navidad. Viene así con el cuello V. Es como entre negro y dorado o algo así. Este vestido sí me gustó. De verdad, ya luego se los voy a enseñar aquí en un pedazo de video para que ustedes tal vez lo vean. Pero bueno, si me lo pongo ahorita pues no va a ser el chiste después para que... Como la emoción para mí también ponérmelo. Pero no me lo he probado. Pero sí lo agarré en una talla un poquito grande porque no soy delgada. Pero este, me gustó mucho este vestido. De verdad que sí. Había unos como que entre dorados. Pero quería esta vez elegir algo diferente. Así que agarré esto. Lo que sí me di cuenta es que tiene unas hombreritas acá. Para como que te agarré aquí esta parte. Pero sí está bonita. A mí me gustó mucho este vestido. Así que espero que me quede bien también. Bueno, este de acá le agarré para André. Este de acá. Yo la verdad le escogí este porque lo veo como que muy cómodo para él. Y para su edad pues está bien. Porque la verdad si le compro algo como que muy duro a la tela. Como que no quiero que tampoco esté incómodo. Y este me gustó como para él. Este es así de algodoncito. Es un body. Y en la parte de acá viene con un pantaloncito. A mí me gustó este porque lo veo... Yo sé que mi hijo va a estar más tranquilo y más cómodo. No va a ser como que aburrido con tanta ropa y todo eso. Así que la verdad a mí sí me gustó mucho este. Y le agarré en la talla de 6 a 9 meses. Porque él usa ropa de 6 a 9. La verdad que sí. También le compré una pieza también de los Gums and Roses. Es un iset por lo que entendí en la tienda. Ahorita que habla. Y ya lo usó también. Este de acá lo agarré porque a mi hija le gustó. De unicornio. Pero lo voy a agarrar para un maquillaje. Estaba en oferta. Estaba en 200 yenes. Así que ahora nos vamos con el Forever 21. Bueno, vamos rapidín con esto. También les voy a enseñar un vestido que tenía. También por aquí se los voy a enseñar. Y tengo este vestido también que agarré en Forever. Es así de una tela bien delgadita. Es de color así bien negrito. Y tiene como una tirita acá. Pero supuestamente es como si estuviese amarrado. Pero no. Es solamente así no más ficticio. Y lo agarré en talla small. La verdad que sí me queda de talla small. Así que me sorprendió que me quedara este. Lo bueno es que es elástico. Así que sí te queda. Pero lo único que es un poquito como es como un mini vestido. Así que si yo lo uso pues lo voy a utilizar con una pantaloneta abajo. Para que no se me vean las pompas. La ropa que compré en el Forever estaba todo en oferta. Así que si ustedes están por ahí por un Forever. Aquí que está en Japón. Vayan a aprovechar. Esta polera también la agarré. Esta polera es como que deportiva. Tiene aquí para amarrar. Me gustó esta porque es sencilla. Muy simple. Y esta estaba como que entre 6 dólares creo. Si no me equivoco. El vestido también igual estaba en 6 dólares. Como estaba en oferta pues agarré un pantalón jean. Que es de cintura alta. Aunque a mí no me queda tan arriba que digamos. Pero lo agarré. Y este estaba en 10 dólares. A comparación de lo que estaba en 30 y tantos dólares. La compré en talla 30. Me quedó un poco suelto. Pero bueno. Tiene así como medio roto. Pero me gustó. Es un pantalón como que clásico. Pero este es stretch. Y vamos a ver qué tal. Lo voy a estar utilizando en estos días. Agarré este de acá. Que es como un saquito. Pero lleva una capucha. Este de acá. Acá usan un montón aquí en Japón. Y este lo agarré. También me costó 9 dólares. El precio original es a este de aquí abajo. Y el precio de oferta es este. Ahí está. Y bueno. Este de acá lo agarré. Porque la verdad me encanta este color. Y lo compré en talla grande. Porque sí quería uno grande. Así que lo agarré en talla L. Y así que vamos a ver qué tal. Cómo se nos ve este de aquí. Porque sí me gustan muchísimo estas prendas. A Juan le gustó esta falda. Él me dijo esta falda. Tiene un cierre. Esta de acá no es stretch. Por eso que la agarré en talla grande. Esta de aquí es en talla 76. Y está en 9 dólares. Es jean. Y es como que hasta arriba. Así que esta de acá vamos a ver qué tal. Pero parece que tuvieron unas caderazas. Y bueno. Sí está bonita. Me gustó mucho. No compré mucho. Pero sí me gustaron las ofertas que habían ahí en el Forever. Si ustedes están cerca de verdad aprovechen. Porque ahorita a fin de año. Hay más ofertas todavía. ¡Uy Dios! Y este. Compré también un par de aretes. Solamente compré uno. Pero la verdad sí. Gasté bien poco. Habrá gastado como 60 dólares en total. Creo en Forever. En el H&M sí gasté un poquito más. Porque los vestidos no me costaron así. Pero los vestidos se me costaron un poco más caros. Y estos son los aretes que agarré. Tienen un corazón ahí. Están bien bonitos. Estos acá me costaron como 590 yenes. Y eso fue mis mini compras que hice en el Forever y el H&M. Y les voy a estar enseñando un pedacito de cómo es que se me vieron las piezas. Para que ustedes más o menos tengan una idea. Y bueno mis dos. Eso ha sido todo por hoy. Quería hacer como que algo más breve. Así que nos vemos. Les mando muchos besitos. Y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.